Hagan verdades y nos sorprende bastante que ahoritita se pretende aprobar ordenanzas que no han sido tratadas por nosotros ni por el Consejo Consultivo. ¿Por qué ordenanzas, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos la ordenanza de lo que es en camionetas rurales, lo que tenemos en automóviles, lo que tenemos en mototaxis, lo que tenemos en servicio escolar, lo que tenemos en carga y en motocarga. Entonces, son ordenanzas que supuestamente se han elaborado sin el criterio de la participación del Consejo Consultivo y por parte de los transportistas. En esta gestión nosotros pensábamos que, traiendo de repente a gente idónea como profesionales, como ingenieros de transportes, y durante esta gestión han pasado tres personas como ingenieros de transportes que han venido de la ciudad de Lima, uno el ingeniero Inga, el otro el ingeniero Cuba y ahorita el ingeniero Orger, que son de la ciudad de Lima. Pensábamos que esas personas iban a resolver, iban a dar las iniciativas para resolver el problema de transportes en la ciudad de Huaraz. Pero fatalmente no ha sido así. Lo único que se han dedicado es la persecución a los transportistas en tratar de ponerles actas y papeletas indebidamente, como si fuéramos nosotros la Arca de Noé, dándoles a estos señores más que todo, más ingresos, que no sabemos a dónde ha sido destinado ese dinero. Pero bajo ese contexto hay una propuesta que se ha hecho y que siempre se ha estado discutiendo, es la liberación de rutas. ¿Cuál es la opinión que se ha hecho? Mire, para que haya una liberación de rutas, en primer lugar, tiene que ver un plan de rutas. Las cosas no están por hacer. Hay una norma... ¿Cuánto se ha avanzado o no se ha avanzado? No se ha avanzado. Nosotros siempre hemos cuestionado, desde un inicio, que un plan de rutas está desde el 2010 y a la fecha no se ha actualizado. Usted, para que vea si el servicio está adecuado o no está dado bien, y usted sabe que Huaraz ha crecido desde el 2000 a la fecha, entonces ha crecido la población todo. Y hay que ver con el plan de rutas cómo es la situación del mercado. No es decir, liberar las rutas, que yo hago una competencia desleal, que no es así. Y eso no se está dando en contexto normativo. Porque hay una mala fiscalización. Si ellos no han trabajado en fiscalizar el cumplimiento de las empresas, y valgan verdad, y solamente se han dedicado, como les he dicho, a poner papeletas, en la 014 hay la fiscalización que se debe hacer a todas las empresas. Hay las sanciones. Entonces ellos no lo han sabido aplicar y que no echen la culpa a un ordenanza 014, que no es aplicable. Y yo le demuestro, si usted lo lee bien, hay sanciones que se tienen que ver. Por incumplimiento de rutas, por maltrato al pasajero y por cualquier de otras cosas, hay sanciones. Y esa empresa debe ser separada.